Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más Hacía tiempo que no hacía un vídeo así Que no fuera patrocinado, no lo vamos a callar Pero es que os voy a contar Antes de que veáis lo que tengo aquí detrás Empecé un hábito nuevo que consiste en prepararme semanalmente 5 bolsas de fruta y verdura para hacer smoothies durante la semana ¿Vale? Bolsas zip con fruta y verdura adentro Para que así durante la semana solo sea sacarlo del congelador Meterlo en la batidora de vaso y zampármelo ¿Vale? Porque así pues tengo como nutrientes y guay durante la mañana Porque ahora trabajo en casa, no sé si lo sabéis, os lo he dicho, me parece que no Si queréis puedo hacer un vídeo sobre eso más adelante Dejádmelo en los comentarios, es así Y bueno, yo tenía una batidora de vaso, la típica batidora de vaso americana, ¿no? Hace como 10 años Y ya hace tiempo que dejó de triturarme las cosas Me dejaba pues la fruta a trozo, la verdura a trozos, total Que dije, uff, comprarme otra hora Es un rollo Y dije, voy a usar el robot de cocina que usaba con un bichito Que tenía la parte de cocina al vapor y la de licuadora Pues bien, una semana me duró porque claro, no está destinada a triturar alimentos tan duros Sino ya a triturar los cocinados Y nada, el lunes, hoy estamos a miércoles, el lunes dejó de funcionar Yo puse la fruta, le di al botón Y no iba, no giraban las aspas Así que le hace una pregunta en mi Instagram En plan, ¿qué batidoras a partir de 1000 vatios? Potencia 1000 vatios Porque la mía que tengo vieja es de 700 vatios Y yo buscaba algo todavía más potente Que me triturase bien Batidoras de vaso de 1000 vatios Y me llegaron un montón de sugerencias Y yo vengo a investigar, vengo a investigar Y al final me decanté por esta Marca, vete a saber tú, Vestec No sé qué marca es, en mi vida la he escuchado Y me decanté por esta porque es de vaso Pero es individual No es una jarra grande con sus aspas debajo Que para fregar es un poco difícil Sino que esto, tú coges el vaso Le pones la tapa que ya lleva las aspas Le das la vuelta y lo pones aquí Me decidí por esta y no por otra Por el precio Bueno, la seguidora que me la recomendó Me dijo, a mí me costó 40 euros Pero ahora está más barata en Amazon Me costó 30 Os dejo el enlace abajo en la cajita de descripción, ¿vale? Y en mi investigación de batidoras Estuve buscando vídeos de YouTube Donde ver unboxings Donde ver cómo funcionaba el cacharro este Y lo que vi como que no me terminó de gustar Así que dije, oye, pues voy a hacer yo mi propio vídeo de unboxing Y la probamos Porque ya que la tengo que abrir, sacar Dar el primer lavado Y poner la fruta Pues así os lo enseño Y si os mola el rollo De la preparación de smoothies Pues otro día grabo la preparación de smoothies en bolsitas Normalmente me hago dos combinaciones a la semana Hago cinco bolsitas Y voy sacando cada día Entonces, vamos allá, ¿vale? Es de mil vatios Que era lo que yo buscaba Aquí pone que es healthy, clean y safe Sin BPAs Es plástico no tóxico Tiene dos tipos de cuchillas Creo que podría hacer mantequilla de cacahuete Espero que sí Porque con la otra no podía Y nada, tiene dos velocidades Y a pulsos Que a pulsos que es que dura un momento encendido Y se apaga solo Y nada, poca cosa más Bueno, es muy sencilla Vamos a verla Instrucciones Me llegó ayer Y dije, guau Pues mira, no la abro Y así se la enseño en un vídeo Esto es una tapa Vale, esto es otra tapa Porque el vaso en el que se licúa directamente Se le puede poner una tapa para beber Esto está guay Esto está guay ¿Qué más hay aquí? Otra tapa Vale Siguiente Aquí tenemos el vaso grande Con las cuchillas dentro Que esto supongo que Ah, es rosca ¿Esto? Esto es plástico duro No es cristal Guay Vale, entonces aquí se pondría todo Se enrosca esto Y se pone Vale, vamos a sacarlo todo Siguiente Es otro vaso más pequeño Con las cuchillas de tritura del sólido Que yo creo que son las que se utilizan para Para la mantequilla de cacahuete Vale Y Lo último es El motor Pesa un poquito Pero está guay porque es como estirado hacia arriba Perdón que no lo veis ¡Uy! Anda, tiene ventosas ¡Qué guay! Así no se desplazan ¿Lo veis bien? Sí, lo veis bien Espera Voy a cambiar esto de sitio Saco la bolsa del tablet De esta bien fuera Y la bolsa de todo esto Hay que hacerlo en primer lavado ¿Vale? Y me han recomendado Que lo haga Prácticamente de forma automática Es decir Voy a coger el vaso que voy a utilizar Para hacerme el smoothie Que va a ser el grande Le voy a poner una gotita de jabón Agua Y le voy a dar a batir Y que así se va A limpiar súper bien A ver Otra cosa que os quiero enseñar Es como tiene Aquí esto A ver si lo veis No sé Esto es lo que encaja al vaso Imagino Es de plástico Es de plástico A ver Estuve mirando otras marcas Guays Como Zecotec Y tenía muy malas opiniones ¿Vale? A ver esto Creo que lo voy a enchufar aquí Y aquí me veis Lo voy a desplazar aquí ¿Lo veis verdad? Sí Estupendo Me pongo encima de la vitro No, encima de la vitro Me da muy mal rollo Aquí mismo Aquí lo veis Entonces voy a coger el vaso grande Le voy a poner agua Una gota de lavavajillas ¿Vale? ¡Hala una gota! ¡Madre mía! ¡Qué chorra! Y vamos a lavarlo Antes de usarlo por primera vez Entonces esto Lo enrosco Bien fuerte Yo creo que ya está Le damos la vuelta Ah y aquí tiene como unas pestañitas Las que tiene que coincidir Vale Hay unas pestañitas Hacemos coincidir la pestañita Y ya giramos Entonces El botón de en medio Pone o no Le doy Y ya parpadea Vamos a ver un pulso ¡Joder colega! ¡Qué susto! ¡Madre mía! ¡Tú sí que es potente! Eh... Vale Yo creo Eh... Apagamos Apagamos Vamos a sacar esto de aquí ¡Joder! Y vamos a aclararlo Entonces A ver La fruta y la verdura ¿Qué va a llevar este smoothie? Ya que estamos Os cuento lo que lleva ¿Vale? Lo he sacado hace un rato Pero sigue todo congelado Lleva Piña Pepino Dátiles Zanahoria Fresas Y frutos del bosque Lo voy a echar todo dentro ¡Ale, ole! Estas bolsitas son reutilizables Yo luego las clavo con agua Para que no se... Para que se le vaya el... Todo esto de los frutos rojos Y las reutilizo, eh O sea, no... También podéis usar tarros de... De vidrio Si queréis Pero bueno Yo tenía estas bolsitas así Que se cierra muy bien Son aptas para el congelador Para alimentos Bajamos ahí Que se escurra Y luego lo meto al... Al congelador Vale, entonces He puesto la fruta y la verdura En el vaso Eh... Cuando batimos Que hemos hecho un smoothie Siempre hay que poner una base líquida Eh... Esta vez le estoy poniendo Leche de soja ¿Por qué? Porque tiene más proteínas Que la leche de avena Y a mí lo que me interesa Es aguantar más tiempo Llena y saciada Entonces las proteínas Son vuestras amigas Sacian Voy a echar Soja Y... Eh... Nada, he echado un chorro Vale, tampoco Un poco de soja Y voy a echar también Copos de avena Porque me interesa Que sea Denso Y que... Vaya Que se mastique prácticamente ¿Dónde están los copos de avena? Ah Ya no me queda casi Ya no me queda Bueno He hecho copos de avena Ahora sí mismo Y... ¿Qué más le puedo echar? Eh... Yo creo que ya No tengo nada más para echarle Bueno, sí Sí que tengo más para echarle Voy a echarle también semillas de chia Así A ojímetro Toma, toma, toma Vale, unas pocas semillas de chia Y... Y otro que ya Así que vamos a batirlo Me da un poco de miedo ponerlo Me ha asustado en serio Con el... La potencia del coso este Pues que parecía Cuando le he dado el botón Parecía que... Jeje Ahí bien cerrado Es que eso es otra Me da miedo no cerrar bien Me da bastante miedo Vale Uff Bueno, a ver Eh... Voy a darle ahora Vale Ya está encajada O no Ojo, me da miedo A mí estas máquinas Es que me dan un respeto Le doy, eh Uff Madre mía La máquina temblaba Ahora entiendo lo de las ventosas, eh Porque la máquina tiembla Huele a... A ver Eh... El caso es que noto que hay algo ahí Que no está batiendo A ver Voy a darle al potente No va Ahora Vale Yo creo que lo ha batido todo, eh Ya no noto temblar la máquina Cuando... Esto entonces A ver Aquí qué cantidad hay Pues igual hay medio litro Voy a buscar una taza Aunque me lo podría beber en el mismo cacharro Cambiándole la tapa Y la verdad es que está muy bien Pero como no lo he lavado Voy a... Ahora Ya está A ver, vamos a ver si lo ha batido todo A ver, yo le he dado bastante caña Yo creo que... Yo creo que sí Uh, qué color tan... A ver Mmm Mmm Qué bueno Vamos a ver ¿Se ve? No A ver cómo A ver si caen... Caen grumos Oye, lo ha batido todo Genial Mmm Mmm Oh, qué bueno Me gusta Aprobado Aprobamos la maquinica O sea que muy bien, ¿no? Eh... Nada Espero que os haya gustado este vídeo así Más fuera de lo común Eh... Me gustaría... Siempre prometo cosas y nunca las cumplo Así que no os voy a prometer nada Pero sí que me gustaría Empezar a subir vídeos más Mínimo en una de semana Y bueno Iré enseñándolos cosas Eh... Contadme qué queréis que os enseñe Quiero hacer un vídeo Explicándoos a qué me dedico ahora A lo que trabajo desde casa Aparte del trabajo de influencer Que ahora mismo no tengo mucho Es otro trabajo que se hace desde casa Mmm Es bueno Tengo algún hilillo por ahí de la pío Eh... Pero bueno Eso Espero que os haya gustado Si os interesa una batidora Esta de momento Bueno, solo la uso una vez Ya lo habéis visto Pero muy bien Me ha asustado un poco al principio Que se ha movido la máquina Pero bueno Para eso llevan las ventosas O sea que es súper bien A ver A ver qué resultado me da Si queréis también puedo grabar La preparación de smoothies Bueno Bueno Iremos haciendo ¿Vale? Vosotras dejadme en los comentarios Todo lo que queráis ver Saber Comentarme Y nos vamos viendo por aquí Que la verdad es que he hecho mucho de menos YouTube Y me gusta mucho subir vídeos Porque nos vamos a engañar Pues nada chicas Muchas gracias por acompañarme Me quedo aquí tomándome mi smoothie Y me voy a poner a trabajar enseguida Que son casi las 10 Y nada Que nos vamos viendo por aquí Un besito muy fuerte Hasta pronto